Piesa Yo no sé qué tiene, yo no sé qué tiene mamá la mujer y ahora Que se va metiendo como mecedora, que se va metiendo como mecedora Que se va metiendo como mecedora, que se va metiendo como mecedora Caramba lorita, caramba lorita, caramba mamá Lo que tú me niegas, otra me lo da Lo que tú me niegas, otra me lo da Lo que tú me niegas, otra me lo da Lo que tú me niegas, otra me lo da Lo que tú me niegas, otra me lo da Lo que tú me niegas, otra me lo da ¡Qué mala eres! 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 ¡Qué mala eres!